Ebru Mura Mura Ebru Mura Mura Ebru Mura 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Murak, tu familia está aquí. Y las fábricas lejos, ¿no has pensado en vivir cerca de ahí? Siempre tendrías cerca, Ebru. No, 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 no. No, 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 no. ¿Será tu familia? No, 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 no. ¿Es hijo de Kendal? No tienes la más remota idea, ¿verdad, Ebru? Lo sabrás a su tiempo. No te preocupes, lo sabrás. Vaya adentro. Puede dejar la serie. Pero Tim... ¿No podrá enterarse? Nunca podrá saber lo de Varane. Veo que eres casada. ¿Y tu esposo? ¿Acaso dije algo malo? Su esposo falleció hace poco. Yo también voy. Nadie vendrá conmigo. Lo resolveré. Usted no puede decidir. Yo soy esposa de Murat. Yo también voy, Kendal. Tú y yo tenemos vidas muy parecidas. Tu esposo también murió recientemente. Y también vives por tu hijo. Tú y yo no somos parecidas en absoluto. Fíjate en lo que dices. ¿Qué, no sabes quién es ella? Te estoy hablando. ¿Por qué no me contestas? ¿Tenías algún problema con mi esposo? Murat me regaló este collar. Él mismo lo diseñó. Me lo dio el Día de las Madres. Mamá, dile la verdad. ¿Te lo dio tu esposo? También su esposo. ¡Gracias! Para mí ya no existes, Murad. Nunca te perdonaré. ¡Gracias!